Un par de veces ha pasado que un sinvergüenza, sin moral haya pensado que admirada tú serás si callada siempre estás. Como el ritmo del tambor se encendió mi corazón Si al hablar no has de agradar te será mejor callar Yo quiero ver un mundo ideal y sentir el mundo igual Aquí no importa el pedir y si no quién eres de verdad Por la igualdad en el vivir vamos el ritmo a cambiar Para vivir sin matallar Abre el corazón y lo entenderás Es la hora compañeras No eres una prisionera Huellas dejas en la arena y colores en el viento con valor Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores Que no importa la distancia ya llegará hasta el infinito y más allá Yo quiero ver un mundo ideal y sentir el mundo igual Aquí no importa el pedir y si no quién eres de verdad Por la igualdad en el vivir vamos el ritmo a cambiar Para vivir sin matallar Abre el corazón y lo entenderás Anita, querida, tan simple, Anita, sin tiempo, querida, aburrida Chao, 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 el pasado ya pasó Que todos me escuchen, voy a hablar, ese mundo está muy, muy mal Sin temores vivirán, los que disfrutan de su libertad Yo quiero ver un mundo ideal, y sentir el mundo igual Aquí no importa el pedir, y si no tienes de verdad Por la igualdad en el vivir, vamos el ritmo a cambiar Para vivir sin batallar Soy una doncella, estoy en apuros Que arreglaré yo sola Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber visto este vídeo Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y dale a la campanita para que te podamos avisar cuando subamos un nuevo vídeo Además, nos encantaría que nos dijese en los comentarios De dónde te gustaría que sacásemos las próximas frases para una nueva canción Nosotros ya hemos pensado algo así como algo que tiene que ver con un mundo de magia Pero nos gustaría saber a ti qué se te ocurre, a ver si nos sorprende Nada más, que nos siga en Instagram, que allí también nos lo pasamos súper bien Y tenemos tomas falsas, contenidos extras Y que nos vemos súper pronto en un nuevo vídeo Adiós, mis amores